Hola amigos de youtube, en esta ocasión vamos a mostrarles un nuevo juguetito este es un ionizador como pueden ver en este vídeo viene con algunos accesorios como son esas como pelotitas que se colocan con una manguerita que sirven para ionizar el agua de igual forma que sirven en algunos acuarios para dar oxígeno al agua el ionizador es un aparatito más o menos que medir algo de 25 centímetros tiene posiciones 5 10 15 20 25 30 que es la cantidad de ozono que uno va a emitir esto sirve tanto para ozonizar el aire como para ozonizar también el agua donde lavamos verduras o cosas así no y purificándola ese agujerito es por donde sale el ozono se coloca una manguerita y no vamos a ver ahora como como lo encendemos bueno procedemos a enchufarlo y por ese agujerito vemos como sale el ozono vamos a encenderlo a ver para ver cómo cómo funciona seguramente no se puede percibir el olor pero tiene un olor bastante fuerte y raro no para eso hay que saber cómo utilizarlo y qué tanto tiempo debe utilizarse para ozonizar el agua o o el o el aire del lugar donde estamos bueno seguiremos siendo más pruebas más adelante por lo pronto sólo queríamos mostrarle el aparatito en sí que tengan un buen día suscríbanse y denle like saludos y